hola 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 soy rick bienvenidos hoy vamos a seguir jugando immortal fennish racing vamos a ver que puedo mejorar que puedo mejorar loco me gustaría mejorar un poco la armadura pero no puedo no tengo no puedo no tengo no puedo no tengo esto también la puedo mejorar cual debería mejorar primero voy a mejorar esta y este y esta y no puedo venga Ok, a ver, ¿qué tenemos? Nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Se me acaba la energía, vamos a tener que bajar y yo quiero pelear con estos osos que están en la vida. ja, ja anda, caña f f f f f f f f ah, pa' mi Soy la verdad eterna Soy el renacer de vuestro mundo Eres todo Eres todo, loco Vamos, valladito Ven, 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 ven Ah, soy de un barcae ¡Cógelo! Madre mía A ver, por ahí, ¿no? No, 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 no. ¡Piu, piu, piu! Vamos... Esto para mí... ¿Qué hace? Más o menos... Tengo que llegar allá, ¿o qué? No lo entendí. Pero como tengo que subir para ahí, no llego nunca. ¿Pero qué hace? Venga. A ver, mete la mano... Una monedica, una monedica... Persephone... Que le dio un poquito de belleza de Afrodita en una cesta. Que tengo que subir por aquí, pero... Pero Afrodita sabía que la curiosidad iba a poder a Psique. Y que Persephone no entregaría a su enemiga un antiarrugas normal y corriente. Cuando Psique miró dentro de la cesta, un humo la adormeció. La adormeció... Yo tengo que llegar aquí... Antes de que se apague la luz... La, 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 la... Eso pues... Pero... De aquí a aquí... Madre mía... Jamás... Jamás... Imagino que estás... Todo arriba... Todo arriba... Todo arriba... Vamos y vamos... rápido... Nb.... Seguro... Erros 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 Bichos Vale Debo activar la otra Tuck, 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 tuck Hay una bola de esas Una bola de esas Pero no sé a dónde llevarlas Tuck, 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 tuck No sé a dónde llevarlas Tuck, 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 tuck Aquí no puedo entrar Tuck, 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 tuck A ti se te rompen las alas A ti te deberán pegar ¿Cómo es un dios? Hola Tuck, tuck Tuck Listo Todos los hacen nada Tuck ¡Suscríbete! 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 Ahí está Vale Supongo que una estará por ahí ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver... ¡Puah, esto va a estar bueno! Claro, pero está bloqueado, cara de bolas, tengo que activarlo desde aquí, pues claro la gente está en el lugar, pero no lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces y a ver donde esta la cosa para poner esto vamos a ver Si hay una historia de amor que siempre me emociona, es la de Psyche y Eros. ¿En serio? Ah, que tengo que bailar contigo también. No me jodas. No veo. Sí, después de superar todas las pruebas y rendirse con Eros, ¿quién crees que concedió a Psyche la inmortalidad para que pudieran estar juntos? Qué bonito, Zeus. Cállate. 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 Se cogemos esta y la ponemos aquí. Cállate. vamos a ver, ahí gracias corre la otras, 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 donde están, donde están, donde están, por ahí corre, 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 corre No hay nada, no hay nada Esto se prende o no se prende No hay nada 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 No hay nada